Soy Jonathan, tengo 23 años y soy de Madrid. Soy Beth, soy una chica de 22 años y soy de Honduras. Soy Sia, tengo 19 años y soy de Marruecos. Este programa lo conocí realmente por la necesidad que no había tenido nunca, tanto económica como para comer y eso, dado al confinamiento, a la falta de trabajo. Lo dijo mi madre acogedora. Me dijo que Cruz Roja estaba apoyando a jóvenes en mi situación, que no lo sabía. Llegué a España con 16 años. Estuve viviendo tres meses con mi madre y luego surgieron los problemas. Pasé mi custodia a la Comunidad de Madrid y pasé a estar en residencias de menores. Después conocí el programa de Cruz Roja a través de Tránsito, que es otro programa donde me ayudó a buscar empleo y donde me derivaron aquí para otras ayudas más personales y más directas hacia mí. Llego a Madrid con 18 años, que era muy difícil incorporar. La primera cosa que hice fue contactar con el técnico de Cruz Roja. Fue a través de un amigo que me aconsejó que a un sitio tal que ahí te puedan ayudar. Me proporcionaron clases de español. Ahí es donde empecé a estudiar aquí en Madrid. Mis primeras clases del idioma. He recibido ayuda psicológica, que es para poder ayudarme a tomar decisiones en mi día a día, por así decirlo, cuando tengo algún problema y para poder llevar mejor los problemas del pasado. También he recibido de Cruz Roja la ayuda social y económica, que ha sido directa para pagar mi alquiler. También me han ofrecido para gastos como el móvil, algún deporte que me guste hacer o que esté haciendo. Y también para comida. Hablé yo con mi orientador, me dijo, vio mi currículum, no era nada malo, pero mi sector es hostelería, con lo cual está bastante complicado a día de hoy. Y me dijo que porque no me empezaba a estudiar más cosas y lo estoy haciendo, estoy con ellos. Me ha ganado un curso, totalmente gratuito todo. Y tienes apoyo totalmente con las profesoras, el profesor, si tienes dudas. Y bien, se me está dando muy bien, la verdad. La matrícula de la prueba de acceso, pues me la pagaron, Cruz Roja. Me facilitan el piso y los gastos mientras estoy estudiando la prueba de acceso. Y todo lo tengo cubierto. El programa Acompaña también me ha ayudado con acciones grupales, que me ayudaron a conocer diferentes perfiles de personas, pero al final nos ayudaban a desarrollar mejor nuestros problemas de una forma que no fuera hostil ni nada así. Y luego, aparte también, económico. Te ayudan a pagar el alquiler ahora si no tienes ninguna nómina ni nada. Te dan un tanto dinero que luego tú tienes que justificar, lógicamente, qué haces con ese dinero. Para hacer la compra, para el abono y para el alquiler. O sea, bastante amplio. Pues el atletismo significa mucho para mí. Es que como no podía estudiar, no podía trabajar, saber mi única puerta para entrar a este mundo. Pues hablé con el técnico de Cruz Roja y le conté mi situación, que no tenía recursos y todo eso. Y él se promocionó con la dirección del equipo y desde ahí me consiguieron la ropa, la federación, el entrenador. Desde que estoy en el programa, el futuro lo veo como una oportunidad para poder facilitarme a conseguir un empleo, para poder estabilizar un poco más mi vida y mi mente y así poder llegar a lograr mis metas que son tener mi casa propia, poder ayudar a una parte de mi familia con lo que yo haga trabajando, poder estudiar. En un futuro quiero hacer trabajo social, poder devolver la ayuda que me dieron a mí. Por ejemplo, estar con Cruz Roja y ayudar a los chicos que están pasando la misma situación de pasillo. Me gustaría ayudarlos como se puede. Pero, por ejemplo, como soy atleta puedo darles clases del atletismo, darles entrenamientos y todo lo que les hace falta y lo que yo puedo darle. Yo si pudiera dar algún consejo, decirle algo a otras personas que estén en mi situación o que hayan estado, es que aunque se sientan solos, se sientan mal, hay gente y asociaciones que te van a ayudar, que te echan una mano y que se dejen ayudar, que se dejen ayudar porque yo creo que es lo que tienen que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.